Uno de los temas que viene desde Chicago, una de las cumbias exclusivas de este sonido. Pásame la noche, la cumbia de la viuda negra. Vamos a hablar de las cumbias para saludar a toda la banda que llegó con famoso desde hace años atrás. Pistols para el borrego, para los cuatro canales, para los Saúl, el niño de la rima, el Jairo. Toda la banda para Rex, contigo, famoso. Tester, el cumbiambero. Y ese lo sigo. Cumbia, cumbia. Vamos a bailar sabrosa. Y quiero escuchar a la banda hoy. Y quiero escuchar a la banda en la cabina. ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Pero qué sabor Baila la cumbia Cumbia de la cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Así, dice Qué sabor, qué sabor Pero qué sabor Dice Esta noche la bomba va a pasar Baila y mozando Así Esta noche Te van a regañar princesa Para mi chana chelita Cumbia La reina de las cabinas La chana chelita Sabrosa, sabrosa Esta noche representa el gato de todo lo que copia En la cumbia Cumbia, cumbia, cumbia No bailamos bien al que estés La perdida Pero muy perdida Y muy bonita Con palita Llegaron niños y lesionó brita Los recundan niños pobres Para más respirar a César y el Ulises Cumbia, el cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Niños y esos dueños escarpos de guapeta Tic Toc Para saludar a Chito Chichorito Hoy y siempre con piel Tic Toc Tic Toc Sabrosa Cumbia, 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 cumbia Y como la verdad no se enteró Así, 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 así Esa noche, noche, poderoso El mazo, el mazo, el mazo, el mazo El mazo, el mazo, el mazo, el mazo Cumbia, 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 cumbia La Diablo Manía, te descanso La Diablo Manía Sabrosos, sabrosos Cumbia, cumbia, báilas, cumbia, 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 cumbia Y como la Diablo Manía Que nos ayude la patrona Así, así Viene el ganchito perro, papá Viene el ganchito perro, papá Viene el ganchito perro, cumbia, cumbia Y sabeis Y sabeis quién llegó Llegó, papá Y toda una familia poderosa Con el grito El grito de guerra Al estilo Y al ganar a ver más Del más poderoso Puro pa' delante Nunca pa' atrás Sonidos famosos Llamando perros La familia poderosa Llamar y cantando Sabrosos Cumbia, 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 cumbia Mira como lo gozan esta noche Así Es que se ha solto el tul Algonotas Viene que sus cosas Con el de Andresito Escríbete Palmo de los quísimos Con la perro de la vida Con pie Dice Sabrosos Cumbia, cumbia, cumbia Es de Raquel El cuarto y cuatro El lujo Vale el X para chutar Los bis Dinacio Martínez Enche 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 Cumbia, cumbia, cumbia Ya nos llamo para la bala de ser libres Esa noche Para el vuelo Toda la bala de corazón Famosos Cumbia, cumbia, cumbia Llegan a los independientes del tesoro Para el padre El patio Tengo Y toda la bala de corazón Fue 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 Vamos a bailar la cumbia Vanse a bailar Miren a la cumbia de Cucinecas Miren a la cumbia de Cucinecas Vanse a bailar ¡Reg сколько! ¡Que Pero que sabor Un cumbia Vamos a bailar sabroso Cumbia Báil a la cumbia Cocinela ¿Cómo dice? Ya llegaron mis aigados Los de su planeta Voy a hacer El chico pincho liso Esa es ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Esa noche Venimos por una sola razón Apóyate con buzo de corazón Esa noche Vaneciendo ayer el vacío Ese tema para el pinche El cabiz Todo el bondicero Y así Puro paposo A la verga Con Bice Esa noche para mi compadrita Ya que el niño Cocinela Sabor Todo Toluca Nino C. Martínez Al Nicolacito Jack Cusbitt Ya llegaron mis aigües Y toda la banda de Toluca Que se Puro paposo A ver Esa noche para mi compadrita Esa noche para mi compadrita En la nueva era Se vienen reportando Para el muerto En la nueva era Se vienen reportando Para el muerto Esa techo Vamos hicimos monedas Siempre Vamos Vamos Dice Así Así Ya se va la cumple Cocinela Para Censos Avales Todo el equipo De fútbol Don Agueles Jotichami Siempre Puro paposo A la verga Con Dice Esa noche Llegaron Esa noche Ah Gitbox es la pura Fumicordería En ese programa Que bonita rola Mis amigos Para saludar A toda la banda Que hoy está bailando Gozando En esa noche Jotichami Así es cierto Un fondo rico Un fondo rico Papi Río Para calmar la banda